¿Cómo se trabaja? Sí, hoy sí se hizo realidad, se concretó esto que veníamos anunciando, que era la compra de las 636 garrafas, llegaron el viernes de la noche, bueno, ya esta mañana temprano se descargaron, y de estas 636, ya 200 fueron a la cooperativa con gas para ser vendidas, que los usuarios los puedan retirar. ¿Y este tipo de inversiones se deben hacer anualmente? ¿Cómo se trabajan? Sí, lamentablemente este tipo de inversiones hacía 8 años que no se compraba una garrafa, y entonces nos veíamos descapitalizados en envases, y este es un programa que empieza este año con la idea de continuar los 4 años más, que la idea nuestra es llegar a aumentar el stock de garrafas, en 3.000 garrafas más o menos, para poder captar nuevos mercados en la zona. Debido a que la facturación de la planta de gas, el 80% corresponde al mercado que es de afuera, de las varillas, y un 20% nomás es lo que es el mercado local. ¿Los envases de 15 también va a haber una renovación? No, lamentablemente los envases de 15, por cuestiones de riesgo laboral, por columna, todo eso es la tendencia mundial de dejarlos de usar, van a quedar únicamente en el mercado, los envases de 10 y los de 45, el envase de 15 se está dejando de usar, incluso ya la empresa y el gas ya no los recargan más, así que ya dentro de pronto todo el mundo va a dejar de llenar esos envases. Fernando, ¿de cuánto es la inversión? ¿Cuánto se pagaron estas garrafas? Esta garrafa, si no me equivoco, algo de 600.000 pesos, porque cada garrafa costó 45 dólares más IVA, y bueno, nosotros pudimos calzar con el dólar cuando todavía estaba 15 y algo, creo que algo de 530.000 pesos más IVA. ¿Dónde se compran las garrafas? Acá te paso con, bueno, las garrafas se compran en una localidad cerca de Rosario, hay dos empresas que fabrican, y estas fueron compradas ahí en una localidad cercana a Rosario. En este caso, que son garrafas de 10 kilos, ¿están relacionadas con lo que es las garrafas sociales por el alto consumo? Exactamente, porque en la garrafa de 10 kilos y en la garrafa de 15 kilos es el que va el gas butano. En cambio, el cilindro de 45 kilos y los garrafones va el propano. Y el gas butano es el que está con el tipo de la garrafa social y el que está regulado por el Estado. Acá, Marco, te va a decir bien en la localidad donde se compran las garrafas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Se compran en la localidad de Rosario, la marca es Iñar de las garrafas, y solo dos fabricantes en la Argentina de envases de GLP, uno es Iñar y el otro es Cogás. Por razones de tiempo, que nos facilitaban la entrega en un mes, se compraron en Iñar. Marco, ¿las garrafas se pintaron aquí en la ciudad? No, no, las garrafas vienen terminadas desde fábrica. Como se las ve aquí, vienen terminadas con la válvula nueva, la pintura y el logo de aquí, de la fraccionadora. ¿Qué producción? Sí, ya están en el mercado, llegaron el viernes por la noche, ya esta mañana ya sacamos de las 6.36 y 200 ya fueron a la cooperativa. ¿Qué producción tiene mensualmente aquí la planta? Mensualmente es un poco particular, porque somos un servicio que depende del clima. Nosotros nos movemos con cerca de 2.000 toneladas anuales de butano y unas 500, 550 anuales de propano, de las cuales, por parte climática, en lo que es invierno se mueve la mayor proporción. ¿Este año hubo más venta de garrafas? Este año viene parejo con lo que es el año pasado, que el año pasado hizo un invierno bastante crudo. El anteaños pasado fue un invierno flojo, entonces la venta de productos fue considerablemente menor. Lo que se ve ahora es que con la parte de movimiento de precios, que se sabe que va a haber ahora en breve, está como un poquito quieto el mercado. No hay mucho movimiento, por más que el clima así lo merite. ¡Suscríbete al canal!